Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Súpernova, Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy que tanto me están pidiendo por las redes, tanto en mi fanpage o, bueno, canal de YouTube e Instagram. Y, ¿cómo será mi próximo humor? Tengo ganas de buscar detalles, personalidad. Vamos a preguntarle al Tarot. ¿Tenés 3 opciones? Las que venimos usando siempre, siempre igual de manera aleatoria. Primero vamos a usar los Yosen con caracoles. Después vamos a usar Egipcias, Nefertiti. Y, por último, Flor de Loto con Tarot Rider White Rosaluz, ¿sí? ¿Cómo será mi próximo humor? Detalles, personalidad, signo. Vamos a fijarnos en profundidad, ¿sí? Bueno, opción 1. Usen la intuición. Primero que les viene, eligen. Opción 1, caracoles. Vamos a empezar. Bien. Opción 1, caracoles. Dejame recordarte que es una lectura general. Conecta con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Conecta con el mensaje del Tarot y que lo demás vuelva al universo, ¿sí? Vamos a empezar. Opción 1, ¿cómo será mi próximo amor? A ver, próximo pareja, ¿sí? Amor. Detalles físicos, personalidad. Bueno, para empezar voy a decir los signos que veo en esta lectura que pueden ser de tu próximo amor. A ver si se ven bien. Porque después me dicen, me retan en el curso de Tarot que, bueno, doy clases y que no se ven las cartas para analizar. Ahí se ven. Ok. Los signos Tauro, Capri, Virgo, signo de Tierra, opción 1, ¿sí? Viene un signo de Tierra. Creo que es una persona que está divinamente guiada a llegar a tu vida. Bien. Que es el momento de que la conozcas. Lo conozcas. Y que no solo va a traer muchas enseñanzas, sino que va a traer paz, tranquilidad, algo que quizás estás necesitando en este momento. Se ve que van a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Se va a vivir todo con mucha intensidad, mucho fuego, mucha pasión. Y en cuanto a la personalidad, esta persona se nota que es una persona de tierra, ¿sí? No solo tiene los pies en la tierra y está totalmente organizado, organizada. Ya tiene su futuro realizado. Simplemente le resta seguir evolucionando y disfrutar del camino. También habla sobre una persona estable que, como dije anteriormente, se nota que esta persona viene a traerte paz, ¿sí? No sé, si toda tu vida estuviste con narcisistas, con psicópatas o con gente que, bueno, siempre te trajo problemas, excesos de celo, obsesión, esta persona va a ser todo lo contrario. Bien. Se ve que van a vivir un amor tranquilo, momento a momento, sin prisa, sin poner, no sé, situaciones border. La situación acá es muy clara. Se ve una entrega mutua, una confianza plena, una tranquilidad, de vivir algo genuino. Y a lo mucho sería hasta su primer amor. Miren lo que les digo. Primer amor sano. Me encanta esta opción. Es la que elegí. La verdad que me encanta. Preciosa. Claramente acá van a vivir una relación divinamente guiada. Y, bueno, es algo que no va a traer ningún tipo de estrés ni de situación. No sé, constantes peleas. Eso es algo que ya quedó en el pasado, ¿sí? Así que, bueno, opción 1, signo de tierra. Y, bueno, ya escribí cuál es la personalidad y lo que puede llegar a pasar con esa relación. Déjenme en los comentarios si esto pasa, si aparece en este tiempo o en el tiempo que ves el video. Me encanta leer los comentarios. Así que, muy bien, opción 1. Vamos a dejar adelante. Ok. Seguimos con Nefer. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Estoy haciendo también en Facebook, en mi fanpage. Que somos más de 50.000 seguidores. Así que, unita a la familia Supernova. Instagram, Supernova y un bajo tarot. También subo interactivos. Así que, bueno, suscríbanse, compartan y un like. Ahora. Muy bien. Opción 2. ¿Cómo será mi nuevo amor? Personalidad. Características. Estas las vamos a leer todas al derecho, sí, para ver las personalidades. Bueno, vemos que esta persona viene con un pasado bastante fuerte, ¿sí? No viene directa, así, fresquito, ya sané, voy a tener una relación bien de cero. Viene todavía con una mochila. Así que, tenedlo en cuenta. Sabes que también es algo divinamente guiado que tenés que vivir. Puede ser una relación karmática, pero, bueno, es algo que tenés que vivir. Viene con mucha pasión, mucho power. Acá me relaciono a los signos de fuego, ¿sí? Así que mucho Sagitario, mucho Aries. Veo acá en la lectura. Y déjame decirte que, o sea, Leo también, ¿sí? Signo de Leo. Se ve una historia acá. Hacemos aquí un montón de cartas, a ver si se ve ahí. Yo creo que esta persona cortó hace poco, ¿sí? O es poco el tiempo para esta persona para sanar. Esto trae muchas complicaciones. No es lo recomendable para engancharse con alguien, ¿sí? Sí veo que se van a terminar enganchando. O sea, es como que tené paciencia, regula la situación. Si estás dispuesto o dispuesto a esperar, creo que esta persona va a querer tener algo con vos. Pero el tema es el siguiente. Como dije anteriormente, se ve que es algo presente para esta persona. No está en el pasado. Como personalidad, se ve que es una persona guerrida, una persona que puede ver las cosas de diferente perspectiva. No es que se cierra en un pensamiento. Se ve que se arriesga, que le gusta tener aventuras, que le gusta ir adelante. Se ve, bueno, que claramente es un signo de fuego de acá a la China. Y creo que vas a tener muy buena comunicación. Yo creo que esta persona con vos va a sanar. Es como que tenés que llegar a la vida de esta persona para que sane, ¿sí? Este es un nuevo amor, ¿ok? No significa que vos ya no la conozcas a la persona, porque es un nuevo amor que entra en tu vida, ¿bien? Y claramente acá pedí al tarot un nuevo amor, pero algo recíproco, ¿ok? Se ve que esta persona quiere estar con vos. Va a querer estar con vos. Pero todavía le va a faltar sanar. Se ven viajes, se ven situaciones re lindas y mucha, mucha pasión, ¿sí? Sí, opción dos, nuevo amor, me salió Sagi, Leo, Juárez, signo de fuego. Vamos a dejar. Y ahora vemos Flor de Loto. Tarot, Rosa Cruz, Rider White. Bien. No se pierdan los videos para ex pareja y persona especial, que subo todos los signos. Y si quieren una lectura privada, métanse en la cajita de descripciones, que ahí aparecen todos mis datos, ¿sí? Muy bien. Ok. Opción dos. ¿Cómo será mi próximo candidato, candidata? Amor. ¿Sí? Personalidad. Vamos a ver. ¿Qué dice Rider? Bueno. ¿Qué veo acá? Acá veo signo de agua. Sí, estamos hablando de Pisces, cáncer, escorpio. Sí, signo de agua. Creo que acá ya va a pasar algo con esta persona que te va a dejar como así. Cuando dicen, no sé, subime la pera. O sea, te vas a quedar súper estupefacto, estupefacta, porque creo que esta persona viene con mucha intensidad, pero viene a abrirte la cabeza, ¿sí? Acá lo que se ve es que va a haber una unión muy espiritual. Y esa unión espiritual claramente te va a elevar, upgrade. Te va a subir a otro nivel. Este nivel no es ningún nivel en el sentido de ser mejor persona que otros o no. Yo creo que en cuanto al nivel de entendimiento espiritual. Más allá de que se ve que es una persona muy divertida, muy extrovertida, que tiene un círculo social muy amplio y que está en cierto estatus, es una persona que su conexión con guías, bueno, seres ascendidos, ángeles, arcángeles. Bueno, con quien conecta esa persona, conecta de manera muy profunda, muy directa. Entonces, claramente tiene una evolución espiritual impresionante y viene a enseñarte todo, ¿sí? Si esa persona va a ver en vos a alguien para una misma sintonía, una misma vibración. Y, bueno, se ve claramente, más allá de toda la atracción y que va a estar con un bombardeo de amor, ¿sí? Bueno, no tengas miedo porque no es un psicópata narcisista. Es una persona que se ve que hasta te diría que te expresa lo que siente con cierta inocencia. Y esa inocencia claramente habla de una persona que tiene ganas de vivir el amor como si fuera la primera vez, ¿sí? Así que para los que eligieron esta opción, se viene algo súper power y elevado. Se ve que claramente esta persona que viene a enseñarte es un gran maestro, una gran maestra. Y, bueno, una energía sale de esta lectura. ¿Animate y tirate a la pileta? Hay que animarse a veces si tiras a la pileta. A veces la vida es lineal porque uno quiere que así sea. Pisces, cáncer, escorpio, presentes como guías, maestros y maestras espirituales. Así que, bueno, eso es lo que veo en la opción 3. Me encantó esta lectura. La verdad que está súper completa. Y dejame en los comentarios si conectaste con la lectura. Yo conecté, pero un 100. Y, bueno, los espero en el próximo interactivo. Compártanlo a sus amigos, amigas y déjenme su like. Hasta luego.